Animar en Google SketchUp es muy fácil. Sigue este sencillo tutorial para aprender cómo hacer escenas y animación básica. Abre el panel Escenas desde el menú desplegable de Ventana. El panel que se abre contiene un más y un menos para añadir una nueva capa o borrar una existente. Ajusta el punto de vista hacia donde quieras que tu primera escena esté. Después de eso, da clic en el Más y una nueva escena será creada. Similarmente, ajusta más puntos de vista para crear más escenas. A cada escena creada, una pestaña aparece arriba. Da clic en una pestaña y SketchUp la reproduce. Una animación completa puede ser reproducida dando clic en cualquier escena y seleccionando la opción Reproducir animación. Una vez que una escena ha sido creada, todavía puede ser cambiada. Para hacer esto, ajusta tu pantalla de acuerdo a la nueva vista. Da clic derecho en la escena que quieres alterar y selecciona la opción Actualizar. Ahora, si reproduces esta escena, la anterior será reemplazada. El tiempo de una transición y el tiempo que una escena se queda también puede ser cambiado. Para hacerlo, ve al menú Ver, después a Animación y abre Ajustes. Incrementa los valores para ver el cambio. La primera opción define el tiempo que va a tomarle a una escena para completarse, mientras el segundo define el tiempo entre escenas. Una nueva escena puede ser agregada yendo a un nuevo punto de vista y dando clic derecho en la escena y presionando la opción Añadir. Los estilos también se pueden modificar. Para esto, vea la escena que deseas alterar. Abre el panel Estilos del menú desplegable de Ventana. Escoge cualquier estilo que deseas aplicar y después actualiza la escena de la misma manera que lo hiciste antes. Después, cuando la reproduzcas junto con las demás escenas, también se cambiará el estilo que has especificado. Este fue un tutorial de HowTech.tv. Deja tus comentarios o contáctanos por email. Gracias por vernos.